Vamos a hacer eso. Para la comunidad de cada mujer, y lo mejor de todo, su complemento para verte divina en todo momento. Para que le conozcas amigas, para ir a la playa, en familia o como el chico ideal. Cartelas Priority, en todos los colores y los tamaños que desees. Estas con material de primera, Priority.com, y en las redes sociales Facebook e Instagram, Cartelas Priority. Cartelas Priority, todos los modelos para que escojas el que más desees. Para la comunidad de cada mujer, y lo mejor de todo, su complemento para verte divina en todo momento. Divina, divina, pero no es divina, aquí estamos, un rico helado. No, no es divina, de sensualidad, de gracia, de algo divino. Mujer, déjate que leer. Para que le conozcas amigas, para ir a la playa, en familia o como el chico ideal. Cartelas Priority, en todos los colores y los tamaños que desees. Esto es para que estuvo bien aquí. Para que le conozcas amigas, para ir a la playa, en familia o como el chico ideal. Cartelas Priority, en todos los colores y los tamaños que desees. De desequilibrio, en todos los colores y los tamaños que desees. Nosotros no tenemos colores, pero los tamaños que desees. Esto es con material de primera. Esto es con material de primera. A todos los componentes. Priority.com, en las redes sociales, Facebook e Instagram, Cartelas Priority.